¿Cómo se ha sentido el gobernador Miguel Lipschitz? Bueno, desde este momento estamos en el último bloque de aquí de la última pregunta, en el despacho del gobernador Miguel Lipschitz. ¿Cómo se ha sentido hasta ahora? Bien, muy bien. Hemos pasado por muchos temas, así que es una buena oportunidad para estar en contacto con toda la gente de Rafaela, de la región, y bueno, de poder contarles algunas de las cosas que estamos haciendo y las cosas que pensamos hacer. Estamos muy contentos de que nos haya abierto las puertas de su despacho. Ahora es el turno del ping-pong y vamos a ver fotos de protagonistas, de gente pública, y a ver qué les sugiere esta primera foto. Bueno, con Antonio somos amigos desde hace muchos años. Si yo estoy aquí en la Casa Gris tiene mucho que ver también con el trabajo que él hizo los años anteriores. Me acompañó en mi campaña electoral, que fue una campaña difícil y muy peleada para llegar a la gobernación y hoy es un colaborador fundamental desde la Cámara de Diputados. ¿Hay una interna con Antonio o no? Porque por ahí se desliza en algún comentario, en la política... Siempre son especulaciones, lógicamente cada gobernador a veces tiene su impronta y por ahí hay algún matiz de diferencia en cómo encarar un tema u otro, pero eso es natural, pero conversamos todos los temas y tenemos una muy buena relación personal y política también. ¿La reforma de la Constitución es una cuestión de diferenciación entre los dos o no? No, nosotros hemos tenido siempre una posición reformista históricamente. El propio Hermes Biner siendo gobernador elevó un proyecto de reforma a la legislatura que nosotros hemos tomado como base y en ese tiempo Antonio era ministro de Gobierno. Así que creo que hay coincidencias. Quizás puede haber también algún matiz en términos de oportunidad en momentos, pero todos coincidimos en que había que trabajar, que había que instalar el tema y que seguramente el año 2018 puede ser el año de la reforma. Bien, seguimos con las fotos. Bueno, Luis ha sido para mí un hallazgo, porque si bien yo lo conocía de antes a Luis Contigiani por su tarea como Secretario de Agricultura, bueno, fue un desafío para mí, una apuesta, ponerlo al frente del Ministerio de Producción y no sólo que no me ha defraudado, sino que al contrario ha excedido, digamos, mis expectativas en términos de gestión, pero también de posicionamiento, de presencia política, defendiendo permanentemente los intereses de la producción, del trabajo, de las economías regionales, de las pequeñas y medianas empresas del interior, de las cooperativas, en la defensa de Sancor, de los tamberos. Así que para mí es un honor y un gusto realmente poder proponerlo hoy como nuestro primer candidato a diputado nacional. Creo que él expresa con mucha claridad una síntesis del Frente Progresista, porque no es un hombre que provenga de las filas del socialismo, más vale tiene un origen más independiente y sin embargo creo que hoy sintetiza muy bien esa pluralidad del Frente Progresista y va a ser un gran representante, una muy buena voz, muy fuerte, muy potente en la Cámara de Diputados. Claro, el hijo puede ser gobernador también, tiene un perfil técnico y político muy fuerte. Bueno, ojalá, creo que en la medida que podamos tener buenos dirigentes con potencial de crecimiento y de desarrollo político, me parece que es muy bueno para una fuerza como la nuestra. Bien, la próxima foto. Bueno, con Clara trabajamos juntos desde hace muchos años, esa foto es cuando ella fue electa concejal, encabezando nuestra lista en la ciudad de Rosario, yo era intendente. En aquel momento todavía no teníamos una relación afectiva, si bien nos conocíamos, éramos muy amigos. Bueno, después la vuelta de la vida nos llevaron también a entrelazar nuestras vidas, nos casamos un poquito antes de asumir yo la gobernación y bueno, la verdad que es una compañera y una pareja para mí muy importante, un apoyo permanente en mi tarea de gobierno. De acuerdo. La próxima foto. Jorge Boasso es un dirigente atípico, ¿no? Yo lo he conocido mucho en la ciudad de Rosario, un hombre que ha hecho de la confrontación su arma política, ¿no? Ha sido muy difícil para mí y creo que para todos los que han estado cerca de él, lograr acuerdos, lograr consensos, construir proyectos y hoy compite en una interna de que cambiemos, no sé cuál será su destino, pero bueno, creo que se siente cómodo en ese lugar de la política. Está bueno, la próxima. Ministro Aranguren. Sí. Creo que es un buen técnico, un hombre serio que conoce los temas energéticos, tiene cero sensibilidad política, ¿no? Y cuando uno asume una responsabilidad de esas, está bueno conocer técnicamente los problemas, pero también hay que tener criterios, hay que tener sensibilidad, hay que entender la realidad y sentir la realidad para tomar decisiones correctas, ¿no? Me parece que algunas de las decisiones que se tomaron en materia tarifaria, sobre todo, fueron desacertadas, generaron mucho malestar en su momento, lo están generando ahora de nuevo y podrían haberse evitado. Claro. Le faltó un poco de consensuar con la gente, ¿no? Sí, de flexibilizar las posiciones, buscar más diálogo, escuchar un poquito más a los gobernadores, quizás se hubieran evitado muchos problemas. De acuerdo, la próxima foto. Luis, bueno, creo que es un intendente de los que pelean por su ciudad y que, lógicamente, en esa pelea a veces tenemos alguna discusión y algunas diferencias, pero creo que tenemos un marco de respeto con el intendente y hemos logrado, bueno, coordinar las políticas y estamos, de hecho, creo que ninguna gestión provincial, ninguna gestión provincial, por lo menos en los últimos 30 años, ha hecho tantas obras y ha invertido tanto en la ciudad de Rafaela como la nuestra, ¿no? Así que esto tiene que ver con ese trabajo conjunto. Y eso es lo que espera a la sociedad, ¿no? Que los dirigentes, más allá de sus diferencias políticas, puedan trabajar en función de la mejor calidad de vida de la gente. Absolutamente. A mí me eligieron como gobernador mucha gente de Rafaela y de otros lugares de la provincia y yo tengo con ellos un compromiso, no los conozco porque no sé quiénes me votaron, pero tengo un compromiso con ellos y con los que no me votaron también. Así que mi tarea de gobierno apunta a todos los sectores, además he puesto una mirada muy focalizada en el interior de la provincia. A pesar de que algunos piensan que porque yo soy de Rosario voy a privilegiar a Rosario, o porque estoy aquí en la ciudad de Santa Fe, voy a priorizar la ciudad de Santa Fe. En ambas estamos haciendo obras muy importantes, pero la verdad que nuestra mirada más estratégica está puesta en el interior, en el norte de Santa Fe, en la costa santafesina, en el centro oeste con cabeza en Rafaela, en el sur con cabeza en Beno Tuerto. Pensamos que allí hay un potencial de desarrollo que tal vez hoy ya las grandes ciudades no tienen. Después de tanta producción lo único que nos queda es mostrarles la última pregunta. Ahora estamos llegando al fin del bloque y de este programa vamos a revelar el misterio, la incógnita de quién es el que realiza la última pregunta al gobernador Lech. Señor gobernador, nuestra pregunta está referida a los temas de seguridad. En la unidad regional quinta de policía, con sede aquí en la ciudad de Rafaela, cerca de 500 efectivos policiales no son de la ciudad. Cumplen un régimen de 48 por 96, es decir, trabajan dos días y descansan cuatro en su lugar de origen. Nosotros lo que pretendemos es contar con mayores efectivos policiales en la ciudad y quizás una solución podría ser que simplemente un sistema de vivienda, de alquiler de vivienda para 100 efectivos policiales y que ellos puedan vivir temporariamente en Rafaela mientras prestan su servicio. De hecho creemos que con esto podríamos aumentar el nivel de personal de seguridad en la prestación del servicio y de mejorar el sistema de seguridad en Rafaela. ¿Usted cree que esto es posible? ¿Que pudiera el gobierno de la provincia implementar un sistema de alquiler de viviendas para que temporariamente esta gran cantidad de policías que no son de Rafaela puedan vivir temporariamente en la ciudad? Ese problema que plantea Mirabela es un problema que se sufre en todo el centro sur de la provincia, en Santa Fe, en Rosario todavía con más intensidad. ¿Por qué? Porque durante muchos años creo que con una política equivocada de ingreso de personal policial se priorizó o se ingresó personal fundamentalmente del norte, de los departamentos del norte. Hay mucho personal policial que es del departamento Vera, de San Javier, de 9 de Julio, de General Obligado. Y esto hace obviamente que se tengan que trasladar hacia los lugares donde más se necesita, que son las ciudades más grandes que están ubicadas del centro para abajo. Nos trae un gran problema eso de ineficiencia, de traslados, se pueden estudiar algunas alternativas como podría ser el alquiler en algunos casos. Lo que ocurre es que el personal que tiene su familia, por ejemplo en Vera, es difícil que pueda trasladar toda su familia a Rafaela o a Rosario según el caso. Ahora hemos establecido un mecanismo de transporte garantizado por el Estado, es decir, vamos a alquilar colectivos para que trasladen al personal. Con eso se va a mejorar la situación porque entonces el trayecto va a ser mucho más ordenado, más corto entre el lugar de origen y el lugar de destino. Y lo otro que tenemos que trabajar mucho y en eso el gobierno local de Rafaela puede jugar, es que en las nuevas inscripciones de personal de ingresantes a la escuela de policía, por ejemplo ahora en septiembre vamos a abrir una nueva inscripción, tratar de estimular a los jóvenes de cada región para que se inscriban en la escuela de policía. Nosotros necesitamos tener más policías oriundos de Rafaela, oriundos del departamento castellano, de todos los departamentos del sur, porque además es bueno que el policía desarrolle su tarea en la zona de su residencia, en su lugar de origen, porque eso le da más compromiso. Así que bueno, vamos a tomar la inquietud del diputado, pero bueno, hay que buscar también soluciones más de fondo. Bueno, hemos llegado al final de la última pregunta, gobernador. Sabemos que tiene múltiples compromisos, pero nos ha hecho un lugar para que esta entrevista pueda ser posible. Así que gracias por estar en la última pregunta de Next TV, Rafaela. Gracias a ustedes, ha sido un gusto para mí poder compartir esta hora de programa con toda la audiencia y bueno, haber tratado de responder de la mejor manera todas las preguntas. Muchas gracias. Bien, hasta aquí llegamos con la última pregunta. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!